Mira Inger Mira esta belleza Una nene Las novias de nuestros hijos Van a ser nuestras hijas Vamos a ir primero para allá Vamos a ir primero para allá Vamos a ir primero para allá Mami, I would rather go in this way Because there's money doing this Con la presentación Gracias por ver el video Gracias. Gracias.